No hay película de terror que supere lo que vivimos los venezolanos. ¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Umbau. Estoy lista para ir a hacer cola, estoy súper equipada. Vamos a ver la hora. Este obviamente yo me levanté un poco más temprano. Son las 4 y 23. 4 y 23 de la mañana realmente es una hora súper tarde para ir a hacer cola aquí en Venezuela. Si tú quieres ir a hacer cola para comprar comida tienes que irte que si uno, dos y hasta tres días antes del día que te corresponde para ver si puedes comprar algo de comida. Porque resulta que los únicos que pueden comprar aquí son nuestros queridos amigos los bachaqueros. Los bachaqueros son aquellos venezolanos que normalmente tienen un chanchullo ahí medio extraño con el gerente. Ellos son una rea de distribución que ellos compran el producto a un precio y lo venden al 1000, al 2000% de lo que a ellos les costó. Y son los únicos que semana a semana compran. El resto vaya a ver usted cómo hace. Entonces como yo iba a Farmato a comprar crema dental porque como pueden ver ya no tengo. Entonces me fui un poco más tarde porque aunque tú llegues tarde puedes comprar por lo menos, por lo menos crema dental. Y bueno aquí ya estoy en el terminal. Voy saliendo a la queridísima y congestionada capitán de la República Bolivariana de Venezuela. A hacer colita. Este es el mapa de Venezuela, ¿no? Aquí este puntico rojo es donde yo estoy. Y este puntico negro es hasta donde yo iba. Como pueden ver está lloviendo. El viaje se retrasó muchísimo por la lluvia. Estoy en el peaje y allí dice bienvenidos a la Arancaracas. Quiero aclararte que yo normalmente me doy el viaje hasta Caracas. Entonces realizar este viaje me resultó sin ninguna novedad. Bueno, les voy a contar, acabo de llegar aquí al CCB. ¿Son qué hora es? Las ocho y media, llegan hasta las nueve. Se van hasta las nueve. No hay cola, quiere decir que no vendieron nada, quiere decir que perdí mi día. Les cuento que llegué ahorita porque... Primero la camioneta cuando llegué aquí a Caracas, este no... Tuve una hora esperando la camioneta y la camioneta nunca llegó porque estaba trancada. Entonces tuve que hacer, bueno, como mil vueltas para poder llegar aquí. Lo que quise decir es que cuando llego a la bandera, agarro una camionetica que me lleva directo hasta el centro comercial. Pero como me dan protestas, tuve que esperar un buen rato allí para que me dijeran que las camionetas no estaban trabajando. Entonces tuve que agarrar dos camionetas más para poder llegar. De hecho, hay una de ellas que se quedó accidentada porque se les pichó el caucho. Yo de verdad pensaba que estaba así como en una cámara escondida. Yo, Dios mío, qué difícil se ha hecho grabar este video. O sea, ¿cómo a la camioneta se le va a pichar el caucho justamente ese día? O sea, parece una cosa sacada de lo más profundo de mi imaginación. Pero no fue así, fue realidad. Lo viví en carne propia. Cuando estoy llegando aquí resulta que hay una manifestación. Cuando estoy grabando desde la camioneta, la gente estaba como loca gritando que queremos libertad, fuera dictadura. Y por ahí en ese punto rojo, pero al final es donde estaban protestando. Y entonces siento que me están viendo. Cuando volteo, que no adivino. Eran un poco de policías que me estaban viendo. Y en ese momento yo dejé de grabar. Política los pacos. Y me van a llevar los policías. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero entonces aquí, ya les voy a mostrar. Aquí yo tengo una camisa, ¿verdad? De la universidad. Entonces yo dije, ¿será que me pongo la camisa? Para que obviamente los policías no me agarren. La camisa es de una universidad cívico-militar. Bueno, la camisa es de la promoción. Pero tenía el logo de la universidad. Entonces yo dije, bueno, quizás si me pongo la camisa a los policías. Hagan caso omiso de mí. Quizás me pasé de paranoica con lo de los policías. Pero es que aquí a los organismos no les gusta que tú tomes fotos. Ni que grabes ese tipo de situaciones. Porque para ellos, aquí en el país no está pasando nada. Aquí todo está bien. Pero lo cierto es que me armé de valores. No me puse la camisa. De hecho, más adelantico grabé un pedacito así medio cerca de la protesta. Aproveché que me tocó caminar para grabarles un poquitico más de cerca. Esto es lo más cerca que les voy a mostrar la protesta. Ajá, allí están ellos protestando. No ha pasado nada. Estaba todo tranquilo. Hasta el momento no había nada grave. Y bueno, no pudimos comprar nada. Son las ocho y media. Ustedes vieron la hora que salí. Y no pude comprar nada. Y no puedo comprar que si mañana porque me toca por número de cédula. Tengo que esperar la próxima semana. Como pudiste ver, el hecho de que no pude comprar lo tomé relajada, calmada. Porque ya estoy acostumbrada, o sea, lamentablemente ya estoy acostumbrada a que llego y a veces me dicen No, no hay. Porque ya me he pasado en otras ocasiones. Y es lamentable de que yo tome eso como normal. Claro, yo muy bien pudiera hacer cola en el farmató de aquí. Pero es que ni que yo lleve una semana plantada en el farmató de lo voy a poder comprar. En primer lugar, porque siempre llegan pocos productos. O bueno, eso es lo que dicen. Y en segundo lugar, porque los únicos que compran son los bachakeros. Entonces, para evitarme eso, de verdad prefiero ir a esta Caracas a ver si puedo comprar mi cremita dental y hago las otras cosas que tengo que hacer allá. Bueno, y por allá atrás estaban comenzando a trancar poniendo palos, caucho, estaban como locos. De hecho, pensé que podía grabar, pero el señor aceleró. Creo que el señor se asustó, pensó que nos podíamos quedar allí atrapados. Y bueno, yo iba caminando a la estación del metro Altamira. Y me encuentro que allá al final hay un poco de personas protestando. No sabía que estaban allí. Ajá, ese poco de personas estaban impidiendo el paso. De hecho, me extrañó que no cerraran la estación del metro. Bueno, este video me lo pasó una compañera desde el apartamento donde ella vive. Este video fue el mismo día que las otras protestas que les he mostrado. Allí se pueden ver unas personas, no sé qué están moviendo. Ellos iban a trancar una calle, como pueden ver allí. Ah, escucharon, les estaban avisando que llegó la policía. La gente del barrio, mira por donde se metieron los mangos. En el último edificio de mi calle. Y robaron todos los carros. Mira esta vaina. Mira esta vaina. Les quiero dar las gracias a Katy y a Steve que me facilitaron material para este video. Yo de verdad te voy a ser sincera. Mi plan ideal para este video era grabar desde aquí hasta que llegara al centro comercial. Grabar de afuera como estaba la cola. Luego cuando nos pasaran al estacionamiento pudieras ver como la cola iba creciendo mágicamente. Para que vieras como ese poco de bachaca que los iba coleando y adelante. Y luego grabar cuando estaba adentro, cuando me daban el producto, la colita para pagar. Y luego cuando tuviera el producto hacerte una pequeña reseña. Y ya ese era mi plan ideal para este video. De verdad que esto fue totalmente improvisado. No esperaba conseguirme ese poco de protesta en el camino. O sea, yo sé que Venezuela está pasando por un proceso de muchas manifestaciones. Pero a esa hora tan temprano no esperaba encontrármelas. De hecho el jueves eran las 4. Las 4 y media de la madrugada. Y yo estoy llegando al terminal. Y veo que hay un poco de humo. Y yo, Dios mío, ¿será que se está quemando una casa? Y resulta que cuando me bajo de la cañonética. Eran un poco de chamos que estaban allí. Y estaban quemando caucho. Estaban todos así pintados con la cara de blanco. Vestidos de negros. Uno estaban con capuchas. Y entonces yo me sentía así como en una película de terror. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces yo iba así reflexionando en el camino. O sea, porque esos chamos a las 4 y media de la mañana estaban trancados. Estaban haciendo guarimba. Entonces después llegué a la conclusión de que, o sea, los venezolanos normalmente tienen que pararse muchísimo más temprano para ir a hacer cola. Entonces para esos chamos, 4 y media de la mañana era como las 6, 7, 8 de la mañana para cualquier otro joven de otro país. Y estoy segura que así pasa en el resto del país. Habrán realidades completamente distintas y hasta mucho más fuertes de las que yo les estoy planteando aquí. De verdad que cuando tú estás desde tu casa, viendo la televisión o las redes sociales y ves lo que está pasando en Venezuela. Tienes una pequeña, muy pequeña idea de lo que se siente estar allí. Vienen los parcos, vienen los parcos. Y bueno, esto fue todo por el video de esta semana. Espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides darle una manito arriba. Y además puedes compartir este video con todos tus amigos. Si eres nuevo o nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal por aquí para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Además tengo redes sociales y me puedes encontrar en cualquiera de ellas como Leya Humor. Estaré encantadísima de verte por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!